¿Qué es el consulado de protección? No tenemos conocimiento de que vengan guatemaltecos, es posible que vengan guatemaltecos en tránsito, el flujo de guatemaltecos siempre ha estado presente, no vemos una, por lo menos en esta frontera, una alteración en ese flujo. Nosotros estamos preparados en todo momento, somos un consulado de protección y las dos funciones que hacemos es primero velar porque se cumpla el debido proceso de los connacionales y que se respeten los derechos humanos, eso lo hacemos de manera permanente. ¡Gracias!